¡Bienvenidos a F-NOWS! Para hacer oraciones, es necesario que sepas qué objetos son contables e incontables, es decir, countable and uncountable nouns, ya que, aunque no lo creas, a diferencia del español, hay muchos objetos que no pueden ser contables. Los countable nouns son aquellos elementos que pueden ser contados de uno en uno utilizando los números. Además, puedes utilizarlos en plural. Por ejemplo, countable pueden ser una manzana, dos manzanas. One apple, two apples. Un mono, dos monos. One monkey, two monkeys. Los uncountable nouns son aquellos elementos que no podemos contar usando números, pero sí utilizando some, que significa alguno o algunos, y any, que significa nada o cualquier. Por ejemplo, uncountable pueden ser algo de leche, some milk, nada de dinero, any money. Ahora que sabes qué se puede contar y qué no, coméntanos. ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar de objetos contables e incontables? Déjalo en los comentarios. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Suscríbete para que subamos más videos. Si quieres ver más contenido en inglés como ejercicios y tips, no olvides suscribirte a nuestro Patreon. ¡Nos vemos!